Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Hija de Lucero sorprende al lucir bella con comentada foto en la alberca. Lucerito Mijares, fruto del amor entre los cantantes Lucero y Manuel Mijares, se apoderó de las redes sociales tras la difusión de una fotografía posando en una alberca. Una vez más, las imágenes de la pequeña Lucerito se apoderaron de los reflectores, a pesar de que en diversos momentos, ha sido blanco de fuertes críticas. En esta ocasión, sus fans afirmaron que posee un encantador rostro. Hace siete días, una cuenta de Instagram llamada Lucerito Mijares Fan, publicó una imagen en donde sale Lucerito al lado de sus primas y amigas nadando en una alberca, se cree que las cuatro están disfrutando de unas pequeñas vacaciones. Hasta el momento, esta publicación cuenta con cientos de me gusta, y algunos de los comentarios afirman que la hija de Lucero, tiene una sonrisa y una mirada inocente. La hija de ambos cantantes ha demostrado que tiene grandes aptitudes para la música, e incluso ha demostrado que su género favorito es el rap. Lucero habla de lo que hace con las críticas hacia su hija. Luego de que hace unos meses a su hija la llamaran fea, y aseguraran que tiene un desenfadado y masculino estilo para vestir, Lucero rompió el silencio sobre las críticas a su retoño y envió un contundente mensaje. Durante una entrevista para la revista Caras en el marco de la presentación a los medios de su línea de zapatos, la cantante comentó lo que hace cada vez que critican por su físico a su hija. Me valen, son unas faltas de respeto horribles, ofensas y humillaciones espantosas, por lo que, si veo que algo está mal, los bloqueo. Suscríbete y activa la campanita, para más videos.